Gracias, señor presidente. Señor consejero, le hemos presentado estadísticas sobre migración juvenil, tasa de actividad, devaluación salarial y nos ha contestado cosas como que no hay ninguna relación entre las políticas llevadas a cabo por el Gobierno del PSOE y la situación laboral y económica. Nos ha justificado la escasa tasa de actividad en base a nuestra historia, prejubilaciones y demografía. Ha añadido que no tenemos capacidad directa para detener la devaluación salarial. Y sobre la orientación laboral ha explicado que no garantizamos el acceso al trabajo. El Servicio Público de Empleo solo participó en el 2% de los contratos en 2014, decíamos antes. Con esos datos, hoy usted tendrá que haber planteado aquí propuestas sustanciales para reformular esto. No lo ha hecho, sin embargo. No seremos nosotros los que neguemos la importancia de las políticas estatales y europeas en esta situación laboral y económica. Ahora bien, usted es el consejero de Empleo de nuestra comunidad autónoma y su responsabilidad es innovar soluciones para generar empleo de calidad. Y eso a veces implica levantar las alfombras de sus predecesores e innovar en sus equipos y políticas. ¿Cómo no va a haber relación entre las políticas que lleva a cabo su Gobierno y los resultados laborales y económicos? Por supuesto que la hay, pero para poder enderezar el rumbo tiene que haber una gestión eficiente y transparente y una evaluación continua del impacto de las políticas realizadas. Un ejemplo, tras muchos años llevando a cabo planes de empleo, hoy no ha sido capaz de explicarnos el impacto de esas medidas. El programa de Gobierno debe partir de evaluación de los resultados y no al revés. También nos hubiera gustado tenerlo hoy al lado de los trabajadores más vulnerables. Hay avances, se lo voy a reconocer y agradecer. Espero que la reunión con el Comité de Empresa del Reconquista no sea la última. Allí, despedir a 11 trabajadores costó 600.000 euros en indemnizaciones. Le quería recordar que en el 2009, cuando llegó Meliá, había 4 millones y medio de euros en tesorería. En 2013 reconoció una deuda de 1.060.000 euros. Hay que realizar auditorías, apoyar a los trabajadores o financiar el mantenimiento de empresas rentables dejadas a su suerte. Sería otro buen cambio de actitud. Hoy también nos ha hablado de investigación y se ha lamentado de los recursos escasos. Sabemos que hay recursos escasos. La cuestión es que entre construir regasificadoras que no se ponen en funcionamiento e invertir en investigación a corto, medio y largo plazo, reteniendo, pero también recuperando a los investigadores emigrados, hay un largo trecho. Nosotros defendemos que el IMAX de Masi tiene carácter estratégico. Hasta ahora, la gestión de la investigación ha sido, cuando menos, mejorable. Le recuerdo que su predecesor tuvo que ampliar en 1,8 millones el crédito a las ayudas a la investigación apenas un día antes de dejar el cargo para evitar que este asunto acabara en los tribunales y emendar así una de las peores gestiones llevadas a cabo por su consejería, ya que no se habían realizado evaluaciones externas ni se conocen hasta la fecha los informes de valoración de los proyectos. Decía que a todo lo pasado, decía usted, era fácil hacer análisis económicos. En 2008, expertos económicos y ecologistas vinieron a esta Cámara a decirles que la regasificadora era un disparate. Incluso hubo denuncias al respecto. Y siete años más tarde vemos cómo ahí se perdieron 380 millones de euros y hasta la fecha sigue sin uso. Es un secreto a voces. Le agradezco su sinceridad y valentía y que haya sido el primer miembro de su Gobierno que, por primera vez, haya admitido que quizás ese dinero hubiera estado mejor invertido en otros fines. Sin embargo, a la parte se lamenta de los errores en esa inversión, nos sigue haciendo propuestas igualmente extravagantes. Usted ha presentado dentro de su programa la puesta en funcionamiento de la línea Sama-Belilla. Permítame decirle que esta línea es innecesaria. Se concibió en un momento en el que había planificada es la construcción de nueve centrales térmicas, de las que solo se construyeron dos en Soto de Rivera. Llevan 25 años diciendo que es imprescindible, como decían, con la regasificadora. Y no ha hecho falta. Cuando producíamos el doble de la energía eléctrica que consumíamos, nunca hubo problemas de exportación ni de saturación de la red. Si no se exporta más es porque no hay demanda. Hemos llegado a oír argumentos para justificar el tendido dentro de su partido con afirmaciones como que si no se hacía volvíamos a las velas o que si no se hacía no podría funcionar el AVE. Tal vez la causa haya que buscarla en el negocio de red eléctrica española con infraestructuras que luego repercuten en la factura. Nos ha hablado también de la asistencia de un amplio parque de suelo industrial para el que hay que dar uso y de las infraestructuras como motor de desarrollo. Hemos gastado 3.000 millones de euros en la variante de Pajares, con 1.500 millones de sobrecostes, 700 millones en el Museo, una autovía con peaje en la sombra. Eso sin hablar de la regasificadora, la Iber y Menes, etc. Es más, nos ha explicado la importancia del suelo público industrial y de los accesos de la Zalia. Nos habría gustado oír algo de autocrítica hacia Sogepsa, con una deuda de 132 millones de euros y la Zalia, con una deuda de 80,5 millones, que tuvo que asumir ambas el Gobierno del Principado. No es que tengamos suelo industrial, sino que llenaron Asturias de suelo industrial sin utilizar un millón de metros cuadrados en Boves, otro millón en Andrés de los Tacones. Ese es su modelo, basado en la construcción de infraestructuras infrautilizadas y tumbas de hormigón. Cuando le hemos insinuado que los gobiernos socialistas no han afrontado seriamente la lucha contra la corrupción, nos ha instado a acudir a los tribunales. Ya lo hemos hecho. La Unión Nacional está juzgando el Museo, donde se perdieron 250 millones de euros, en nuestra opinión, por presunta corrupción. Ustedes tienden a hacer lo mismo, no asumen los errores hasta que tienen que lamentarse por ellos. Pero nunca nadie asume responsabilidades, ni en GITPA, ni en las 19 entidades públicas investigadas por la Fiscalía. Cuestiona la estimación del estudio de la Universidad de Las Palmas en materia de corrupción, pero tampoco ha planteado ni estimación económica ni medidas, más allá de una presunta transparencia que dice defender su Gobierno, pero que en la práctica la historia nos dice que ha sido todo lo contrario. Mire, nosotros iremos a los tribunales, pero es usted y su Gobierno el que tendría que estar levantando las alfombras. Caiga quien caiga. Es más, le vamos a ayudar, y le adelanto, que le vamos a realizar preguntas y solicitudes de información sobre algunos casos que involucran a su consejería y a los que nos gustaría contar con su colaboración. Ahí veremos si las buenas palabras se transforman en hechos. Hoy nos gustaría haber podido recoger un mensaje de esperanza para los miles de jóvenes desempleados o emigrados, para los trabajadores jóvenes y adultos que ganan ahora menos que en 2012, para los mayores de 45 excluidos del mercado laboral, para los trabajadores temporales o las mujeres que cobran 7.000 euros menos. Y no lo hemos oído. Solo 350.000 personas se encuentran trabajando actualmente en Asturias. Decía que la tasa de actividad es un problema histórico. Nosotros les planteamos a la investidura la inversión en economía de los cuidados, por ejemplo, garantizando la enseñanza de cero a tres años. Y debería tener medidas concretas que, lamentablemente, no hemos visto. Para quien está sufriendo en sus carnes la precariedad laboral, la inseguridad en el trabajo o la emigración, de poco le sirve que le eche la culpa al Gobierno central. Entiendo que usted no tenga prisa, pero cuando dos tercios de la población viven con menos de 1.200 euros, sus urgencias no coinciden con las suyas. Si nos han quedado en el tintero muchas cuestiones sobre turismo, es una pena que lo único que hayamos podido obtener… Bueno, quería decir que en particular a mí, concretamente, no pude cubrir ese punto. Es una pena que lo único que hayamos podido obtener de su exposición es una declaración de intenciones que no parece ir más allá de unas afirmaciones que realmente son muy estéticas, pero sin una planificación concreta que permita vislumbrar una política clara dentro de uno de los sectores más importantes de Asturias. Nos hubiera gustado conocer más sobre sus planes sobre turismo rural y de cómo van a desarrollar el turismo interior para y en nuestra región. Tendrán por nuestra parte amplia colaboración en el mismo momento en el que decidan, de una vez por todas, dar la valoración que se merece el colectivo de microempresas del sector turístico y apoyar de forma ambiciosa a este sector clave en el futuro de nuestra comunidad. Y ya termino. Nosotros le ha dado un programa sobre emprendimiento, autónomos y economía social. Vemos una triste continuidad con el programa para el fomento de cultura emprendedora que, lamentablemente, tan pobres resultados ha dado hasta la fecha. Y echamos en falta esa parte de justicia social a la que usted hacía referencia al principio de su intervención, así como conocer las iniciativas en materia de responsabilidad social. Hubiese sido una alegría para nosotros oírle hablar de una apuesta clara por los autónomos y las microempresas frente a grandes marcas con, en no pocas ocasiones, suculentas puertas giratorias. Nos hubiese tenido a su lado si lo hubiésemos oído pronunciar palabras muy esperadas por el tejido empresarial fuera de las conocidas redes clientelares. Palabras como, por ejemplo, que se van a considerar criterios de responsabilidad empresarial en las licitaciones de su consejería o que se va a apoyar de forma decidida y ambiciosa a las empresas de economía social o que va a utilizar la sociedad regional de promoción para reflotar ciertas empresas viables y salvar empleos en peligro. Y no solo se ha quedado muy lejos de todo eso, sino que además ha negado veras veces al colectivo de autónomos su reivindicación de ser escuchado con interlocutores propios en la concertación social. Estamos seguros, no obstante, que en unas semanas no tendrán inconveniente en pedir el voto de los autónomos para las elecciones generales. Quizá hasta les oiremos prometerles lo que hoy les están negando. Quisiera agradecerles su comparecencia de hoy y que conozcan nuestra disposición para el diálogo a partir de este momento y nuestra voluntad de colaboración. Gracias. Gracias, señora diputada.